¡Buenos días! Instituto Altum los estamos esperando en Dolores Hidalgo para su viaje de graduación. ¡Qué rollo, ple! Bienvenidos al... ¡Eh, yo quiero! ¡Luce, toma la acción! ¡Luce, toma la acción! ¡Qué onda, ple! Bienvenidos al viaje de graduación del Instituto Altum! ¡Luce, toma la acción! 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 Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí terminando el recorrido de los museos con el Instituto Altum y ahorita ya nos tocan nuestras nieves. Así que acompáñame, vamos a preguntar. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿ya probaste las nieves? Sí, están muy buenas. ¿De qué comiste? De limón. ¿Y qué tal estaba? Muy buenas, la verdad. ¿Las comparamos con Dairy Queen? Siento que es muy diferente el estilo, pero sí están muy buenas. Ok, ok, ok. Muchísimas gracias, que tengas buen día. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿de qué es tu nieve? Pedí de mazapán y de vainilla. ¿Juntas las dos? Sí, sí, supongo. Sí, sí, sí. ¡Ah, súper bien! Oye, ¿y qué te parece todo el concepto, todos los sabores que tiene? Se me hace muy padre, probé de diferentes y la verdad la que más me gustó, la que me hacía muy curiosa fue la de pétalos de rosa, porque no sé cómo explicarlo, pero sabe mucha rosa, así como huele, sabe. Ok, esa es una muy buena explicación. ¡Seguimos! ¿Qué tal a todos, Instituto Alton? Ya terminamos en Dolores y nos vamos para San Miguel de Allende. Hola, ¿qué tal, gente del Instituto Alton? Estamos empezando nuestro video aquí en este momento de San Miguel de Allende. ¡Vamos, acompáñenme! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!